El colorado McAllister ha designado a estos jugadores para enfrentar a Boca. Alejandro, toda tuya. El arquero será Olave, la defensa con Sergio Castillo, Julio López, Brusco y Mboden. Cuatro volantes, Martina, Silva y Prioti por el medio, Gorostini por la izquierda, desagastizaba Lióvalo a las puntas de Belgrano. ¡Boca! Sin el mejor que está en la selección, por fin, Riquelme va a jugar con estos jugadores. A ver, a ver... Abondancieri en el arco, Forchetti, Burdizzo, Crosa, Clemente Rodríguez, Bataglia, Serna y Traverso en el medio, el riojano Walter Gaitán de enganche, Carreño y Delgado a las puntas del equipo de Tabárez. ¡Boca! Todo dispuesto para el arranque, Traverso para recibir, acá lo vemos al pato Abondancieri, la toca Cristian, venía para Carreño, señoras y señores, ya están jugando en Córdoba, Belgrano y Boca, el Chicho Serna que viene abriendo, Bataglia que domina, ya la empiezan a tener los mediocampistas de Boca, por acá viene Clemente Rodríguez, el toque venía para Carreño. Bueno, se ha arrimado Belgrano a partir de una infracción, una jugada con pelota detenida, y ahora van los grandotes, va Brusco, allá lo veo, también fue López. Hay que marcarlo a Óbolo, que es una torre. Brusco va al punto del penal, acá lo vemos, ha desagastizado, Alcador es más rubio. Acá llega al centro del petardo, está Brusco en el área. ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Llegó Mauro Óbolo, está ganando Belgrano a los 22 minutos, 1 a 0 a Boca, le rompió el arco con ese cabezazo, estaban Óbolo y Brusco, llegó Mauro Óbolo y gana Belgrano. Un cabezazo tremendo de Óbolo, realmente, vamos a verlo. Marcado por Diego Crosa, un cabezazo perfecto de Óbolo. Arriba, inatajable para Bondancieri, muy fuerte, le lleva varios centímetros Óbolo a Crosa, su marcador en esta jugada con pelota detenida, una gran definición del exjugador de Vélez. Gana Belgrano en su primera llegada al arco de Boca. Se despertó. Los hombres tienen mejor cabezazo en Boca, no está Schiavi, pero está Crosa. Allí está Castillo. Sí, la peinó Castillo. Ahora va el Chelo Delgado. Segundo palo para Crosa, punto del penal para Burdizzo. Así están las cosas. ¡Bataria que peinó! ¡Crosa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Si no era Burdizzo, era Crosa. Feinó Batagla en el primer palo, apareció el pelado Diego Crosa. Y en la agonía del primer tiempo a 43 minutos, Belgrano y Boca ahora. Y los dos de cabeza. ¡Uno a uno! A Boca hace nada más que cuatro días, Fernando Crosa le metió un gol igual. El hermano Diego Crosa lo vio a Fernando hacerlo. Y se animó y fue. Y recibió la peinada del primer palo y la clavó de frente. Fue Bataglia el que mandó la pelota hacia atrás. Insisto, una jugada que no por vieja deja de tener efecto. Es lógico que estén empatando Belgrano y Boca en un partido interesante. Julio López. El Chelo Delgado va para Clemente. Está solo Carreño en el área. Viene para Carreño. Se pasó Carreño. El que no se pase es Martina. Que rechazaba de esa manera. El Chelo Delgado tomado por Silva. Pasó el Chelo. No pudo Priotti. Clemente y el centro. Clemente y el centro. Está Carreño solo. La baja Carreño. Alguien que le pegue. Bataglia. Gol. 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 De Boca. La bajó Carreño. Alguien que le pegue decía. Llegó Bataglia. Se lo dedica a su señor y al nene. Está ganando Boca. Dos a uno en Córdoba. El zurdazo que sacó abajo. Inatajable. Dieciocho. Trece. ¿Qué digo? Del segundo tiempo. Va a quedar en el recuerdo este gol. Seguramente porque es el primero de Bataglia. Primera división en el fútbol argentino. En cuarenta y seis partidos. Allí le pega Bataglia. De zurda. Y la pone junto al palo. Un remate bien esquinado. Al que Olave no puede llegar. Boca pasa a sacar ventaja. En un partido bastante equilibrado. Muy parejo. Donde cualquiera podía anotar. Muy bueno el remate de Bataglia. No lo marcaba nadie. Ahora es Belgrano. El que espera es Boca. Desagastizaba. La movilidad desagastizaba. Permanente. El toque para Silva. Se confundió Silva. Pasó a toda velocidad como un rayo Clemente Rodríguez. El toque viene para el Chelo. Como me gusta esta. Míralo a Carreño. Míralo a Clemente. Va para Clemente. Carreño y gol. Esto tiene que ser gol. Carreño y gol. Olave el gol. Gol. ¡Gol! ¡Luca! Tenía que ser gol. Arrancó Clemente. La definieron. Bárbaro. Carreño anuncia que Boca en 16 minutos 20. Le está ganando a Belgrano en Córdoba. 3 a 1. Pregunto, digo. ¿Partido liquidado? Yo guardaría unos segundos más. Hizo toda la jugada Clemente Rodríguez. Despatarrado el fondo de Belgrano. Carreño recibió frente a Olave. El arquero achicó. La pelota entró igual. Allí rebota en Olave. Y se mete. En 3 minutos. Boca metió 2 goles. Un muy buen remate de Bataglia. Y después esta réplica. Silva había perdido la pelota en un ataque de Belgrano. Con todo su equipo jugado en ataque. Carreño vuelve a anotar en el partido como el último martes. En Rosario. Mirá para acá. Uy, le guiaba un piquito. Un piquito. Hace un rollito ahora. Qué va, bro. Eso no la vi nunca. Acá está Desagasti Zabal. El Zabal. Venía para Inboden. Ya la cambió Inboden. Está ganando Boca en Córdoba en la primera fecha. Sergio Castillo. Busca Busto. Prefere el centro. Hubo empujón de Forchetti. Sí. Penal. Hubo empujón de Forchetti. Sobre el tiburón Muñaini. Sí, sí. Mirá vos. Y vos querías que yo diga partido liquidado. Estaba lejos Martín. Pero me parece que todo el estadio tuvo la sensación de que fue infracción del chico Forchetti. Vamos a verlo. Lo tiene agarrado. Sí, sí. Ahora lo empuja. Ahí lo saca. ¿Eh? Para ese penal. Estoy de acuerdo. Pasa, pasa. No acomoda en el punto del penal. Va Bruco por el descuento. 35. Y cómo se pondría el partido, ¿eh? Le va a pegar fuerte para asegurar seguro Sebastián. Acá va Bruco. Tiene la chance Belgrano. Bruco. Gol. 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 De Belgrano. Me engañó Suave, a la izquierda del pato Bondanzieri que eligió el otro palo Boca está ganando en Córdoba Ahora, 3 a 2, que final se viene Cara interna del pie derecho Bondanzieri a un palo, la pelota al otro Un especialista en esto de patear penales Sebastián Brusco que convierte Su gol número 16 en primera división Burdizzo, rebotaba en Muñaini Va Burdizzo de nuevo, presiona bien el tiburón Va a cometer falta, se empuja Allí está Burdizzo que la pierde, va Óbolo Y puede ser el empate acá, está Óbolo tocando hacia atrás Llega Muñaini Y la mira reventando Clemente Rodríguez En colaboración con el Chicho Serna Último centro, y se termina el partido Busto, va Óbolo Muñaini Está mirando el pato Bondanzieri, lo pudo el tiburón No hay más tiempo, señoras y señores Claudio Martín anuncia Que Boca en la primera fecha de clausura Ha ganado en Córdoba 3 a 2 Con goles de Crosa Batagli Carreño, Óbolo y Brusco Los goles para el equipo cordobés Boca terminó con 10 Por la expulsión de Traverso En la primera etapa